Coronado, ya ven que ahora está haciendo una sección en donde contesta preguntas del público y las sube a sus redes sociales. Habló de su noviazgo ese tan polémico, ese novio que algunos dicen le quitó a Claudia Lizaldi. ¿Qué dice Ingrid Coronado al respecto? Vamos a escucharla. Me preguntan mucho que si tengo novio y la respuesta es sí. Con él y todo. Si la verdad es que estoy muy contenta. Es una relación en la que... ¿Todavía estamos? ¿Seguimos, seguimos, por favor? Vamos a ver que es una relación de qué. Sí, que nos crea una intriga. Es una relación distinta, no solamente porque me he sentido muy feliz, sino porque es una relación a distancia. Él no vive aquí y además viaja mucho, pero nos la hemos arreglado muy bien. El tiempo que pasamos juntos cuando nos vemos es un tiempo en donde tenemos lejos el celular y en donde realmente podemos conocernos muy, muy bien a profundidad. Y además las videollamadas nos han ayudado muchísimo para que podamos conectar mejor. Así es que mientras los dos tengamos la voluntad de querer estar cerca y de llegar a tener una buena intimidad, pues esto pinta muy bien. Sí, sí estoy muy feliz porque tengo novio. ¿Y quién es mi novio? Sí. De lejos, aparte. Que a mí me parece... Es que a ti tú ya dijiste, carita. Yo pienso que está bien cada quien en su casa. Mira, mira. Cada quien en su casa, cada quien en su baño, cada quien en su cuarto. Disculpen los que les encanta estar de nuevo. Pero no es lo mismo cada quien en su casa que cada quien en su ciudad. Exacto, a eso me lo diría. Hay una distancia totalmente distinta, ¿no? Bueno, es que yo con mi esposa anduve seis años de lejos. ¿Tú dónde? En Monterrey y aquí en Ciudad de México. ¿Y cómo era? ¿Cada cuánto se veía? Una vez al mes. Ah, pues sí estaba complicado. Pero era complicado. No me vas a decir que era miel sobre hojuelas una vez al mes. Deja, tú eras cuando la llamabas. No, pero... Estabas cinco pesos al minuto. Pero cuando se veía, la cosa era muy intensa, supongo, ¿no? Sí, porque yo soy muy intensamente, pero... Dijo ahí que la videollamada... Claro, claro. Sí se puede. La verdad, yo siento que también ya cuando tienes... Estás más maduro, sí puedes sobrellevar esos... Además, están ocupados cada uno trabajando. Oye, y me pregunto si alguna vez Ingrid le dijo a Claudia que era fan de su relación. Pregunto yo... ¿Por qué eres así, Joel? ¿Por qué eres así? Eres la newca del... Es una curiosidad. Tú no, Joel. No, no me hagas esto, Joel. No tiene ni uno bueno. Le voy a mandar mi pregunta a Ingrid. No hay ni uno bueno, dice la Biblia. A ver si me responde. Todos en este programa son ángeles caídos. No puede ser. Pero yo me caí. Bueno, no, Gabo se cayó primero y luego... No, Gabo no se cayó. Gabo se aventó. Y yo me caí de ahí, de ahí. Oigan, imágenes...